Hoy día estamos desde el día de ayer con las personas con discapacidad visual, hemos estado para que ellos puedan llegar todas las delegaciones ya que no son de esta ciudad, son de La Tacuca, son de Riobamba, son de Guayaquil, son de Quito y por ende ahora vamos a dar inicio a un fútbol donde van a hacer dos partidos, queremos ver cómo es este deporte maravilloso que ellos lo van a realizar y creo que está organizado de la mejor manera, también va a haber una demostración de ajedrez, una demostración de 40 dentro del polideportivo de aquí de la estación y creo que de esa manera vamos a festejar este 3 de diciembre que es el día de las discapacidades. En este día de las discapacidades, aparte de este evento que se va a tener con las personas que vienen de diferentes ciudades, ¿se tiene previsto algo más durante el día? Bueno, creo que vamos a terminar con esto, el señor alcalde tiene muchas inauguraciones alrededor de toda la ciudad y de esa manera nosotros vamos a poderle acompañar.